La que gaita drenta de mocas Tempi pascua llega pa' nos vai, pa' nos vai que pa' randa bo, guapa bo no que da fo, guapo vai cune Tempi pascua llega pa' nos vai, pa' nos vai que pa' randa bo, guapa bo no que da fo, guapo vai cune Eh, pa' cune Eh, pa' cune Baila cune, goza cune, mira tu re dentro loco cune Baila cune, goza cune, mira tu re dentro loco cune Eh, pa' cune Eh, pa' cune Baila cune, goza cune, mira tu re dentro loco cune Baila cune La que gaita drenta de bocas, guapo lanta fue más atrás, la anda arriba recibié, guapo va y cune. La que gaita drenta de bocas, guapo va y cune. La que gaita drenta de bocas, guapo va y cune. La que gaita drenta de bocas, guapo va y cune. La que gaita drenta de bocas, guapo va y cune. La que gaita drenta de bocas, guapo va y cune. Guapo va y cune. Guapo va y cune. Guapo va y cune.